Bienvenidos a un directo más de Genshin Impact Pues vamos a empezar el juego Porque nos quedamos en una misión Hola Alois, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido, bienvenido ¿Qué dices Alois? ¿Qué dices Genshin? Perdón Oni-chan Helgir-chan ¿Qué dices Alois? Hola Richard, ¿cómo estás? Bienvenido Hola Wefowle Bienvenidos Segundo, no es cierto Wefowle, fuiste el tercero No me sale muy bien pero bueno, ahí, ahí está Bueno pues ahorita quedamos en esta misión Pan con queso Soy Kiki ¡Ay! Kiki Fresh ¿Cómo estás Kiki Fresh? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Nekomine. Hola, Dead. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Ya saben que aquí pues hay que también... Desgraciadamente hay que matar a los animales también para poder obtener las cosas. Entonces... Pues aquí estamos. Y bueno, aquí está la nueva chiquitolina. Aquí está la nueva chiquilla. Pechocha, pechocha. Ya si no queremos pues... Hay estufas. Las alas sí, ya tenemos las alas también. Bien. Bien, entonces. Sí, de hecho ya. Ya, ya la este... Ya reclamé las alas. Y... Y allá la reclamé. Hola, Dark. Creo que estamos... Bueno, no es para allá. Tenemos que ir para allá. ¿Cómo han estado? Bienvenidos. Ya quiero jugar contigo. Ya quiero jugar contigo. Pues déjame subir de nivel y pues sí, claro que sí. Que todavía me falta esa parte que tenemos que saber el nivel aventurero. Bueno, a nivel aventura más bien. Entonces sí, por esa parte todavía tenemos que subir. Ah, se me fue. Ya también, ya estoy viciado Este juego, eso es todo Dark A ver 82 Creo que me lo estoy Alejandro, es por acá Sí, yo también Ya me vicié Ya me vicié Me vicié Bastante, bastante Ok Justo un cofrecito Ya saben, tienen que recoger todos los Bueno, en este caso los cofres para también subir Subir este La experiencia A ver, ¿dónde me marca? Creo que es por acá arriba Pues yo quiero Llegar al nivel 20 Para desbloquear este A Bárbara Que es el Es decir, el nuevo Warframe El nuevo personaje Que también es gratis Y de los Chonin No sé Hola, Jay ¿Cómo estás? Bienvenido Ahí está Ah, ya no se ve Y no se le acabó La Es que yo por Cortar el El tiempo de Recorrido Ya saben Hay que recoger Todo lo que Lo que esté a su paso Y también Matar a los animales Que estén por ahí Ok Excelente Kiki Pesh Con tu otra Cuentoski Excelente A mí me salió Bárbara En uno de los Ah, sí Bueno, de hecho Este Pues en algunos Sí sale Pero en otros Este En este caso A mí me salió Noel Este me salió Noel Entonces este Por ese lado Pues Este Pues ahí Nos faltó Nos faltó La suerte Ah, espérense Se nota que te gusta Utilizar Senpai Digo que ella Espero ver mucho más De este juego Está genial Sí, de hecho Ya este La programación Van a ser Tres días Hecho Mañana es Downless El Jueves También es Downless El viernes Es Genshin El sábado Es Fortnite Y el domingo También va a ser Genshin Vamos a tratar De estar subiendo Este Este contenido Los tres días Para poder avanzar Lo más rápido Que se pueda Es que obviamente Pues tenemos que Estar aquí Acá estamos Aquí estamos Leisa Sí, vamos Espera, ¿qué? A mí me va saliendo Como cuatro veces Noel ¿Vas a ayudarme También? ¿Por qué? No te hesites Estoy a 400 puntos De poder usar El modo online Eso es todo Cero Muy bien Nada más Recuerda que El Chispas de página Entra en el templo Ah Recuerda De hecho Por eso Ahí les puse O les comenté Que hay que revisar El servidor Porque no puedes Jugar con servidores De Europa O de Asia Por eso es que Están separados Ay, el puerquito Se me fue Se me fue Se me fue El puerquito Pero no sé Por qué No puedo agregar Amigos con el código Pero cuál código XD ¿Cuál código Cero? ¿Cuál código? Que no puedo Que no puedo El código Uy, di que aparece Abajo de tu pantalla Sí, pero es que En un Pero mira Es que se supone Que hasta el nivel Bueno Decían que nivel 16 O ya podías agregar Pero es en el De modo aventura No del nivel Del jugador Entonces Si todavía No te deja agregar A alguien Pues a lo mejor Es por eso Ok 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 Sí, a nivel 15 Pero el modo aventura Te desbloquea Pero es nivel aventura No de nivel del jugador Eso pensaba Lo raro aquí es que esos chicos Ya los tengo agregados en la play Y no me aparecen Algunos no todos Hasta que tú tengas O ellos tengan hasta el nivel 15 Del modo aventura Vas a poder jugar con ellos Si no, no vas a poder 15, exacto No 16 Si, pues es 15 Ay, 15 Por eso no aparecen Si, por eso ese es el detalle Acaba de empezar Y lo veo en amigos de juego Y otro que lleva más avanzado Que yo no lo veo Sí, pero es que te digo Es que mira Haz de cuenta que este Ay, ¿dónde está? No, este no Ay, no Bueno Es que en opciones Tú ves tu tarjeta Y ahí dice Nivel de aventura 16 O sea O 19 O 20 Si ellos no lo tienen O tú no lo tienes O sea Tú no vas a poder jugar Con ellos Hasta que ellos O tú Tengas el Ese Para poder jugar Para poder jugar Si no, pues no Elijan al chico La chica es mejor Obviamente Hola Toxic ¿Cómo están? Lo que quiero es agregarlos No jugar con ellos Ya que ese En determinado Podría hacerlo Antes no Por eso Pero es que no los puedes agregar Ahorita Si no tienes Ese detalle O sea No Hola Toxic Por eso Es el problema Porque no se puede Si no, imagínate Yo ya podría agregar A todos Pero no se puede Porque chocolate Shock Digo Pues más bien Ahorita Espérate Hasta que puedas Porque no No te Desesperes Si Pues es que Ese es el detalle Me lo marco Fallido Démonos Giel Te recomiendo Un canal Que creo Que hasta ahora Es el más avanzado Porque también Juego la beta Pero si quieres Agregar a alguien Tienes que ser Si Pues es que Ese es el detalle Que tienes que agregarlo Hasta que sea Nivel 16 O sea No puede hacerlo Antes No puede agregarlos Antes Me faltan 400 puntos Ya checaré Eso pronto Si Pues igual O sea No te desesperes Digo De todos modos Aquí yo lo que les decía Y les recomendaba Bueno Si son sus amigos Pues adelante Y ya los conocen Pero Se supone Que Que si Que si Invitaban a gente Y se alía Algo exclusivo Para ustedes Y ellos Ay ¿Por qué me marca falle? Este Les iban a robar Esos ítems Y ya ustedes Para ustedes Ya no iba a salir Y yaear Tiempo 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 que el tiempo me falla no tengo otro poder es que se supone es que más bien se tiene que hacer con esta porque haz de cuenta que todavía estás el hechizo y activas el desafío, si me entiendes entonces no puedes, a lo mejor bueno, si, ya ahorita ya puedo utilizar el otro sí, o sea, al inicio sí igual después sí lo puedes utilizar sí, sí, yerri, yerri, yerri mejor me traigo esta el sistema de elementos está ajustado se pueden hacer combos con con bono de daño extra si, ya, al inicio si, ya, al inicio Oh, otra venta de corriente. Vamos a ir de aquí. Oh, otra venta de corriente. Oh, otra venta de corriente. Oh, otra venta de corriente. Oh, ¿Quieres saber sobre esta gem? ¿Estás maldita? ¿Estás preguntando? Esta es una visión. Es usado por los elegidos para aportar los poderes elemental. En términos de místicismo, supongo que podrías llamarlo la magia de la luz. Ay, no puede ser. Me fui, me fui. No, en Epic. Sí, pues es que no, no es de Epic. Ese no es de Epic. Sí, ya sé que es Epic, pero no es un ejemplo. Pero en la Steam hay una variedad de juegos y más. Sí, así es. Me ganó la ansiedad de saltar. Pues buscas así el juego como tal. Y ya... ¡Ay, maldición! No, ¿por qué? ¿Qué onda con esto? Me dieron a Ellie. ¡Excelente, Jammer! Que como que con esta no me acomodo todavía, no sé. El lema de Genshin, los otakos dominarán el mundo. ¡Ja, ja! En Steam está el Genshin Impact. Y ya está el Genshin Impact. No, pero es que este no es del de viento. Este tienes que volar. Pero pues no. Esta intenté hacerlo y pues obviamente no. No me dio. Por eso tengo que ver. ¡Ay! Ahorita no puedo ver el Discord de ahí. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Mendigo! ¿Qué? ¿Qué? ¿No has visto una visión? Es que no tenía que volar para allá si no tenía que... No, 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 no. Son unos doritos. Entonces, ahora ya sabes por qué devolvamos. Porque se ha consumido desde el principio. Porque de la maldición, supongo... ¿La maldición? La maldición por Mondstadt. La maldición por la maldición por la maldición. De los picantes. Me salió un crío que me recuerda... 9 ese del juego. Autómata. Neko. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por los juegos que sacaron del horario Ay, lo que sacaron del horario Me uno la huelga Ay, lo Oni-chan Japonés Queremos japonés Oilos Japonés, menos inglés Queremos fornite Por si ahí tienen a fornite Sí, solamente Sí, ya me acordé Que tienes que entrar por arriba Ay, oilo Si tú dijiste la otra vez Que ya ni siquiera Que ya te aburría el fornite Ahora resulta Ok, la canción Lo voy a tener Por manifestaciones violentas El karma Oilo Esto no quiero ir Bueno, no quiero ir Cuídate, güefoble Ok, descansa Hola, Jair, ¿cómo estás? Bienvenido Warframe, Dios, lo he jugado en todo No he jugado en todo el día Por andar acá Así es este Por dos Adiós, bye Cuídate, güefoble Oni-chan Niero, tomate Twitch, una opción para tener modo oscuro Oli Ya me te acudasai El Gravity Hush No lo he visto No, ese sí no lo he visto Tomas ahí, pónganme los Videos ahí en el En el Discord There's the blacksmith Let's go and see what she wants Welcome to the Adventurer's Guild You've had your eye on her, eh? Esatto Has she been causing some mischief? Oh, that is not what I meant at all Being on the lookout for great adventurers Is part of my When I look at you I see Paimon sees it too Paimon always feels safe Su primera secuela fue en la pizbita Posteriormente en un Rex Mix Para PC4 Never the less To the Adventurer You must accumulate Adventurer experience To increase your adventure rank Time is of the essence Allow me to Wait, are you saying We're like Official adventurers now? Do not worry The Adventurer's Guild Does not charge a membership fee Or impose any kind of duties On its members In short There are lots of benefits But no drawbacks To becoming a member Yo lo tengo en el vite En la segunda En la PC4 Basically The Adventurer's Guild Reward to you Every time you're adventuring Here is a new member's gift for you Ok, ahí están los Ok Aquí este es el rango de aventura Aquí pues lo vamos a estar Este, checando Pues obviamente pues Nos dan recompensas Pues ahorita somos Nivel 7 Y pues vamos avanzando Uno de mis favoritos Para ser sincero A little It has a record Of available commissions And rewards And it is also proof Of your membership Oh, and one more thing Sometimes you will find yourself Stuck at a certain adventure rank When this happens You need to perform Some impressive Feats to gain Further recognition From the guild A mi me gustan poner Casi todas las redes sociales Porque se descansa a la vista Todo game Debe tener esa joya En su colección Impresivos feats Suena como hazing Debe tener esa joya Y a mi me gustan 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 There are simply Specific adventures That allow you to ascend To the next adventure rank On completion But that will come later Opportunities to win recognition That will do for today Ad Astra Abysosk Adventurer With effort You shall reach the stars And conquer the abyss Ok Hmm Vamos a hacer estas Hmm Ok Visita la estatua De los siete En levantamiento Ah no Ya lo hice Creo Hmm Ya Ya Hola Izan Ah ya Está en proceso Ok Sale Ah la carta De agradecimiento Ok Ahí está Ok Ahí está Protogemas Si te dono Aparte del cariño que obtendría Mod Mira Al momento de que alguien me haga Una donación o se suscriba Al canal Pues yo de mi parte Les doy el moderador Pues como Símbolo pues De que hicieron una aportación en mi canal Este Pero no por el hecho De que yo les de el mod Quiere decir que tengan que Estar aquí diario Simplemente es más significativo Pues el hecho de que hicieron algo Por mi canal Ya independientemente del mod Pues este ya si ustedes quieren Estar más tiempo El trabajo como tal de un moderador Pues lo pueden hacer Si no no O sea yo el moderador se los doy Pero por Es como si fuera una insignia De que me hicieron una aportación A mi canal No porque Sea Que tengan que estar siempre aquí Que eso es muy diferente Cuando me lo piden Cuando me dicen Yo quiero ser mod Ese si Yo ahí les digo Este Tienen que estar siempre aquí O cosas así Entonces este Pues ese es el Lo que Lo que se les Se les pide Por ejemplo Yo estuve dos años Y pues el árbol dio sus fritos Y pues aquí estoy con el mod Así es Digo porque básicamente Hicieron una aportación A mi canal Y eso fue Lo que les Ayudó Ay miren este Ah pero esta Ven de pedacito De Yo perdí la cuenta Desde cuando te conozco Pero en Warframe Te apoyo incondicionalmente De hecho Si Ok Entonces Será Vamos a Vamos a ir Acá fuera A la torre Para subir De nivel El Yo perdí la cuenta Comprando el polvo Mágico Hola Girlfriend Solo una cosa Si yo no me puedes Poner el mod En youtube Y aquí en twitch Please Ah bueno Pues ahí si Este Si tan pronto De gas online Debes hacer más Desmadre en este juego Si o si Si claro Porque no les pongo Te pongo el mod Pero No No lo hagan por Este Si lo quieren hacer Hagan La donación Pues Porque Les nace Y todo No No se sientan Obligados Tampoco Por ese Hecho Vale Uy Yo creo que Como que Tres meses Más o menos Como tres meses Eh No No tengo Brajala Bueno O sea Está descargado El juego Pero Yo no Este Pues yo Ese Yo no lo voy A jugar Si Esa es la Pregunta Pero no Que No tienes Este Ah Pero Te lo A la A la Tablet Si No De hecho Yo no Yo no voy A subir Brajala Y tampoco No voy A subir Rockerly Su acto De generosidad En base A la donación Que decían Hacer al canal Bien recibida Y muy agradecida Por cada donación Les dará Hiel Si O sea Eso es Ya Que ustedes Quieran Y Pero no se sientan Obligados Ni nada O sea Yo no Obviamente Pues si alguien Lo hace Pues que bueno Pero yo no Let's make An offering And see If the gods Respond Hmm Que si van a donar Que sea porque les gusta Este canal Y no porque quieren Así es Exactamente Yo sé que yo quiero donarte Porque te conocí Y conocí a la Camina Y conocí a la Camina Y nunca me había sentido Tan como Con una comunidad Ah tan cómodo Si lo hago es porque Paymon tiene la voz Idéntica a Cupo Es un pequeño ser mitológico De Sepadidos donde sea Que aparecen Si pues me da mucho gusto Que pues Este Que pues Estés Estés a gusto La verdad es que Eso Pues me Me llena mucho De mucho orgullo Y muchas gracias Por Por estar aquí También Bueno cuando vengan Aquí A la A la estatua Lo que Aquí bueno También a las Estatuas Hay que subirlas De nivel Esto también Nos va a dar Experiencia Otra de las Cosas Aquí nosotros Podemos Regenerar A nuestros Personajes Para que suba El nivel Bueno en este caso Pues de De sangre No Entonces Aquí venimos Y pues Ya le Para que suba De nivel Esa parte Ok Alondrita Cuídate Vale Por si Este En algún Momento Dicen Oye Y como le Hago Para subir Pues aquí En esta De la Estatua De los Siete Eso Primero Este Tiene Tres Cosas Bueno en este Caso La ofrenda Es para Subir De nivel Pero La estatua Y para Que igual Pues eso Te vaya A generar Experiencia Y la Otra Bendición De la Estatua Es para Que te Regenere A ti La Vida Vale Entonces Este Ahí Ahí Eso es lo Que Una Coca De Piña Ahí Si se Fijan Ya No La Marcó Entonces Ya Kika Como Ya No La Marcó Y Ya Nada Más Recogemos La Recompensa Así Es Exactamente Ahí Está Y Pues Ya Esos Este Libro Pues Nos Va A dar También De Hacer Recompensas Y Bueno Más Bien Recompensas Para hacer Misiones Y Pues Ya Obviamente Pues Nos Va A ir Ayudando Este Todo Todo Lo Que Lo Que Conlleva En este Caso Lo Que Viene En el Libro Podemos Hacer Bueno Lo Que Son Las Misiones Este Bueno Todo Lo Que Es La Historia Principal Y También Están Todo Lo De Libro Tú No Tienes El Chat De Voz Hell Donde Como Que El Chat De Voz Algunas Cosas Si Se Fijan Ya Las Hemos Estado Haciendo Entonces Pues Ya No Las Está Marcando Ah Porque Todavía O sea Es Que Yo Voy En Un Nivel Bajo Todavía No Voy En Niveles Tan Avanzados Por Eso Es Que No Me Salen Los Otros Este Partes Del Libro Que Viene Siendo El Dominio Los Jefes Y No Recuerdo Si Cual Otro Más Entonces Ahorita Todavía No Me Va No Me Están Saliendo Si Te Fijas Ahorita Pues Tenemos Tenemos Que Abrir 30 Cofres Dispersos Entonces Ahorita Llevamos 22 El Otro Es La Bueno Aquí Dice La Estatua De Los Siete Hay Que Subirla A Nivel Cuatro Igual O sea También Ya Tenemos Dos Nos Faltan Otros Dos Niveles Hace Cuánto Pones Vos Un Bot Lole No 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 Sé Pues Es Que Ese Lo Tienes Que Este Programar Me Imagino Y Aquí Está Bueno En Este Caso Este Ya Después Lo Podemos Hacer Que Este Es El Enemigo Que Debemos De Derrotar Ahorita Igual Como Estamos Cerca De La Estatua Lo Que Podemos Hacer Es Ver Si Podemos Darle Más Ofrenda Para Que Nos Suba El Nivel De La Estatua Si Es Uno De Los Jefes Exacto No Pero Ya No Me Deja Si Ya No Me Deja Hacer Ofrenda Por Ahorita Ok Si Pues Ya Este Y Ahorita Lo Que Podemos Hacer Es Ir Al Libro Pero Tu Mago De Abismo Creo Pero Este Ah Pero Este Es Como Un Mapa No Que No Se Como Como Quitar Marcas En El Mapa XD Como Que Quitar Ya Después Mira El Video Que Te Mandé Por Score Por Ser Pesado Con Eso Y Verás Con Voz Para Matar A Los Jefes Rápidos Tu Sabes Como No Es Que Nos Este A ver Es Que Aquí No Este No Este Se Supone Que Templo De Los Mil Vientos Lago Que Vamos A Regresar Ahora Si Mojaje A La Niña Que Le In En El En El Que Llamaremos Chocolate Ok Chocolate Le Vamos A Decir Estas También Algunas Te Pueden Dar Cofres Como Estas Entes Ok Pues Vamos A Acá Como Tampoco En G 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tú no sé por qué Ah, no, es que llegaste ya tarde Por eso no la viste, sí, por eso no la viste Sí, hace como una hora Qué... 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 Así que... Qué... Sí No puedo... No puedo la 있어서 de lo que no tengo É... No puedo... No puedo... No puedo... No puedo... Vamos hablar en el... En end de la supleta En el de la... No puedo... ¿Qué es con el... ¿De qué... No puedo... No puedo... Algo... Sí, desde hace como una hora Lo usé La usé más bien ¿Y ya en qué nivel vas de aventura cero? Órale Ya, ya este... Bueno, de hecho Es que también al nivel 20 Te dan a Bárbara Por eso también quiero... Quiero darme prisa Bueno, por eso lo puse más días También que era su... Que él facilita No sé por qué siento que luego Vas a usar a Paymon Quién sabe, tal vez Pero no... De hecho llegan personajes nuevos Están muy padres también ¿Qué es el mundo que vivimos en es fascinante? ¡Holy Moli! Una ganga de tesoros Ha sido muy activa últimamente Y en muchos ruines Estoy afraid de que Que se descubra el arco No nos vamos a dejar que caiga en las manos ¡Tenemos que obtenemos la sorda! ¡Tienes asegurada de que estamos aquí! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Por favor, mantenga! ¡Hey! ¿Qué piensas? Acá está pasando ¿Vale, Moli? ¿Está pasando con una cera muy poderosa? ¡Hopo! ¡Hopo! ¡No, vamos a la guild de adventuarios Y ver si podemos encontrar más Los adventurers deberían ver más De las ruines ¿Verdad? Vamos a poner el tesoro No sé Cremio No le llamó Sí, ya sé Comida ¿Quién vela los calzones? No se le ven los calzones No le vimos los choninos Creo que son negros Dijo Hel ¿Cómo vas? No se le ven los calzones No se le ven los calzones ¿Qué es para acá? Creo que es para acá Creo que es para acá No tienes ahí afuera Voy por una botana Dejaré tu directo a fondo Para seguir mirando y oyéndote Excelente Cero Cero ¿Qué es para acá? ¿Qué es para acá? ¿Qué es para acá? ¡Suscríbete! 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 ¡Ese se va a robar la espada! Se pinche ladrón ¿Vas a tener que pelear contra él? El ladrón es que tendrá la espada, ese es que tendrá la espada El ladrón es que tendrá la espada, ese es que tendrá la espada ¿Me salió fishy, 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 uhuuu? ¿Por qué me marcan entonces ahí afuera? Lleva un cuervo. Y es una hechicera. No, esa era la... Ah, no, aparece otra. Ya. Es rubio y parece ser que tiene un parche en el ojo izquierdo. Sí, ya sé cuál me dices. Es el cuál. No, 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 no. Creo que está por fuera, bros. ¿Qué pasa, Kiki Pesh? Ten unos bits. Ay, Kiki Pesh. Gracias. Muchos, muchos thanks por esa... Por esa aportación. ¿Dónde está? Está hasta acá. Ay, Kiki Pesh. No manches, ¿qué es eso? Se la puse bien. A ver, escribe, Kiki Pesh. Es que no sé por qué no me... No me aparece. No me aparece. ¿Por qué no me aparece? ¿Por qué no me aparece? Bueno, no te preocupes. Yo te lo pongo, ¿vale? Es que no sé por qué no me aparece. Se supone que al momento que les pongo debe de aparecer. Sí, ya estamos. No te preocupes, Kiki Pesh. Te lo pongo, ¿vale? Porque no me aparece ahorita de momento. No sé por qué no me aparece ahorita de momento. No sé por qué no me aparece ahorita de momento. Alguien necesita asistencia. Gracias, gracias, Kiki Pesh. No sé, Jain. A ver si tú puedes intentarlo. No sé. Sí, no sé Es que no me apareció No sé Creo que no Eso solamente lo puedes hacer Es que no me No me aparece O sea, le puse ahorita Pero no se le pudo Poner Pero no, no te preocupes Yo te lo pongo en cuanto Pueda ya Pero tomas muchos tanks La cena es un provecho Oh... Oh... I've heard stories about you Oh, so you're the... People in our circle know how important the network is Well, you did save my life Lucky, but it's... Listen well then The intel of three six-armed giants reside in the city in the lake To guard the statue One, the... Right... There's also this map that came with it Could this be the X-verse? So the clue is more like a riddle Well, should be a piece of cake for you Right? Well, if you can't solve it We can ask Kaya He seems like a nerd too I'll leave you the intel So you can review it at any time Take file Three six-armed giants What does that mean? If you don't want to have giants Better figure it out No, pues muchas gracias Kiki Pesh No, pues Se te agradece Muchos, muchos tanks Muchos, muchos tanks Kiki Pesh Kiki Pesh A ver No sé Divide al máximo No sé 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 qué. Termina la batería de la tablet. Bye. Cuídate, Jain. Gracias por pasarte. Este es curación. Cuídate. Gracias, Jain por pasarte. Pero ¿por qué no te deja poner el mod? No sé. De hecho, por eso se me hizo raro. Si siempre que... Este... Le pongo. No sé. ¿Qué pasa, Londrita? ¿Qué pasa, Londrita? ¿Qué pasa, Londrita? ¡Qué suerte! ¿Qué pasa Londrita? ¿Qué pasa Londrita? strom com 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 ¡Gracias! 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 Tengo que regresar con Kyrie porque no sé qué onda con estas cosas que... Gracias por ver el video. 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 Gracias. So, out of the three windmills, two are close to the statue. The other one is guarding... Ooh, ooh, this one... Let's hope it's really that... Come on, let's go take a look around... Oh, let's go, let's go... Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go... A ver, let's go, let's go, let's go... A ver, dijo que cerca es de la... Let's go, let's go, let's go, let's go... Creo que está ahí arriba ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. 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 She doesn't love him at all. Any idea what that means? Is this some page stripped from a love novel? Oh, so it's not a clue. I'm... It appears the solution to this... Only the clear spring that blesses Mondstadt and the heart of the waterfall must refer to the cliff, the ending, cold and alone. You should probably take someone who can manipulate cryo with you. Tal vez debes llevar a alguien con poderes cryo contigo. It's nothing. If a night of Favonius couldn't even answer... Let's go take a look in Springvale. Um... Um... It's not a clue. 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 Um... It's not a clue. It's not a clue. I'll see. It's not a clue. ¡Ay, maldición! Me quise ir por lo más rápido El 8, soy 8 ¿Cómo ves? ¿Y tú? Ah, excelente ¿Ahorita en cuál vas? ¿O qué estás haciendo? Ah, la licencia de volar Pero me mandaron a apagar el lápiz ¿Cómo que te mandaron a apagar? O sea, que dejaras de jugar Hola, Kiki Pesh Sí, ah, ya Ah, ¿qué haces? ¡Pes! ¿Cuánto cuesta la suscripción? Creo son 5 dólares Algo así Acá está un cofre Aunque no me hagan Como Fortnite y todo ¡Ah, demonios! Sí, no preocupes No me preocupes Pero lo que lo hagan es bien ¡Ah! 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 Ahorita te muestro De mi personaje, ¿va? A ver, ahí está Esta es La arma que tiene ahorita Ahí está, de nivel De nivel, bueno, este tiene cuatro estrellas Pero es de nivel uno Este De sus armas, pues este Le puse A este Lo voy a cambiar a esta A ver si puedo No, pues De esta su arma Pues tiene esta de Nivel también tres Ahí está Sus armas, bueno Son libros Pero Y Estas sus armas Poner este De nivel tres Ese es el El equipo Que traigo Que traigo ¡Hap! 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 Listo, ya desbloqueamos un punto de teletransporte, pero ahora... A ver... Vamos a ver el mapos que... Tengo que llegar aquí... Ok... Vamos a ver... Vamos a ver... No, este no es... O sea, no puse el mapa... Le puse 99 centavos a un juego y no sé para qué sirve... Yo le puse dos dólares... Igual y tampoco... Creo que es para comprar cofre... Creo, no sé... ... No sé, no sé, no sé, no sé... ¿Voy? Gracias. 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 Ah, no puede ser. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 De repente este sí nos ayudan bastante. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ya sé Me como sufrirme Ok Ahí está Estamos en proceso Nos falta un cofre Ok Ah, estos son los jefes No manches No te duele Llame Don't be a killjoy We've only just begun Don't be such a brute You can't run Well, I must collect myself Come a little closer Don't be a killjoy We've only just begun You can't run Well, it's time Don't be a killjoy We've only just begun I see through you Windblade You can't run Well, you can't hide Windblade Don't be a killjoy Looks like I went too far What a mess That seemed to work Use this first Creo que no funciona el mod Porque tenía que esperar 30 segundos Para volver a comenzar No, pero es que ese es en automático 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 Dono Kikipesh A ver Si Ahí está ya Lo de los cofres Así es Para apoyar Lo siento Poquito Ah Pensé que era rápido ¡Curray! Yo no puedo jugar Hasta tarde No pues si me imagino Que no Pues es que Tienen que dormirse Temprano ¿Qué onda, Lien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues nada Aquí buscando El tesoro Perdido ¿Cómo ves? Buscando el tesoro This must be the arc Is it just me? Or did... ¿Cómo ves? Oh Nice Uh It's not... Hurry The treasure Sí No te preocupes Alois Gracias por pasarte De todos modos Muchos thanks Sí Cuídate mucho Gracias por estar aquí Los juegos de modo historia No me llaman la atención Eh... Pues es que de hecho Este... Bueno En sí sí tiene modo historia Pero... Es el... La historia principal Y las alternas Entonces Pero tienes que ir haciendo Una por una Entonces pues... Pero pues Ya depende de cada quien Pero está padre El... De este El juego Vaya lo es Cuídate ¡Vaya lo es! ¡No te pierdas frostbite! ¡Vaya lo es! Está padre Bueno A mí al menos Sí me gustó No sé A lo mejor A los demás No No a su estilo No sé Pero Prácticamente A mí sí Me gustó ¡Vaya lo es! ¡Vaya lo es! ¡Vaya lo es! ¡Vaya lo es! Don't push your luck Dodge this Don't push your luck Try not to enjoy this too much ¡Ah! 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 Sí A mí sí Me gustó ¡Ah! ¿Está el final? ¿Dónde estás, mi hermana? ¡Hola, señor Miao! ¿Cómo estás? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, señor Miao! ¡Feliz cumpleaños! ¡Tuy tú! ¡No! ¡No! ¡Olees, olies! Pero... Pero... ¿Handa ocupado? ¿Eh? ¿Quién anda ocupado? ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bárbaros! ¡Sí, me bajaste a todos mis personajes! ¡Suscríbete al canal! Ha 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 ha. Tengo. Ha ha ha. Claro que no. Sin ellos propagando nuestra inteligencia fabricada, no podríamos ser capaz de... ¡Ahhh! ¡Eres un malo hombre por mentir a mí! ¡Suscríbete al night! ¡Bien, bien, bien! ¡Hace esto ya! Aunque el tránsito no existe, tú lo querías para ti mismo, ¿no? Si, te habría informado de tus intenciones, ¿no? ¡Ese es un maldito! Así tienes para las tortillas. Bueno, que luego me pones el mod aquí mañana, vemos si en YouTube deja ponerlo. No, en YouTube sí. En YouTube sí deja, pero aquí no sé por qué no me dejó ponerlo. Sí, Kiki Pesh, cuídate y pues gracias. Tú me perdías, ¿verdad? Gracias por... Por esa aportación para... Para el canal. Muchos, muchos... ¡Thank you! ¡Thank you! Les voy a poner mi... ID de... Para que después me... Me agreguen, pero... Bueno, ya eso será más adelante, nada más de igual lo voy a apuntar porque luego después se me vaya a olvidar. Me salió un rato para seguir la historia... Las historias. Oh, ya. Muy bien, ¿por qué? Muy bien, ¿por qué? Muy bien, ¿por qué? Listo. Misión completa. Así nos quedamos, pero sí. Nos dieron... Esta espada, pero... Es menor. No, no, no. El cofre, el cofre Yo mejoré un arma No sé cómo Pues de hecho ahí te van Este, marcando para mejorarla Debes de seleccionarlos Este, los elementos Para poderla mejorar Pues ahí la llevamos Ahí la llevamos Ahí la llevamos ¿Para qué quieres que compre cofres? Para que me salgan unos chicles Ahora tengo que subir otra vez Es que está por agua, por agua, por agua Hola, Winner Ah, se me fue Así va a ser el escabeche Un tomatón Un tomatón Ah, maldita Deme cofre, gracias, gracias No, 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 no No, no, no Ese me está afectando Saludos ¿Por qué? ¿Sabes cómo se consigue el pelirrojo? Ah, pues ese es más adelante Todavía no nos va a salir A nosotros no Es conforme va avanzando la La aventura Pero todavía no Creo que como está el nivel Ah Ah, ya no Nivel 10, 11 Más o menos Más o menos Yo ahorita En niveles de aventura Soy 8 ¿Quién bebé? ¿Qué me falta? Ataliza Ah, ok Voy a ver si ya puedo Este Quiero jugar Pero no puedes Ya me Te castigaron la play Hola No ¡Gracias! ¿Por qué no la puedo agarrar? ¿Qué? La boquilla. ¿Lo compras? ¿Cómo que lo compro? El perelojo no se desbloquea a nivel directamente en lo desbloquea. No se desbloquea. Pongo la alarma a las 5 que me da tiempo a jugar. Pero sí, también. Puedes hacer eso. Para que puedas jugar. Hay que subir. Para subirles la vida, porque ya no tenía. Juego mientras esté en clase. Jajajajaja. Ese llame. También. A ver si me dejas hacer. No, también no. Todavía no me desbloquea. Yo soy nivel 24. Salud. Ay, ay, ay. No manches. No creo. En serio. ¿Qué dice? Se tiene el desarrollo de prueba de 20. Lo peor es que es verdad. Lo peor es que es verdad. A ver, algunas cosas me las marcaba, pero... Ok. ¡Suscríbete! Cero, dile que es verdad mi nivel testigo aquí. ¡Ay, ay, ay, ay! El testigo. Aquí tengo nueva loli gótica. Loli gótica. Viner se pasó las 24 horas para llegar a ese nivel. ¡No manches! ¡No! 72 horas. ¡No manches! Tres días seguidos a la mercha. ¡No manches! Dormir esta infra... ¿Qué? Infravalorado. ¿Qué no haber 40 días? ¡Ay, sí, sube! ¡Ah, no! ¡Está bien! Acabo de subir hace 10 minutos y ya lo dejé. No quiero moverme. ¡Ay, sí, sube! ¡Ay, sí, sube! ¡Ay, sí, sube! ¡Ay, sí, sube! Ah, no, pero aquí no está Ember Está por acá Abre un cofre No veo ni un cofre XD Ay, cerito Eli es elemento fuego Aquí está Eso que ando a ver Que ando por ahí En eso ando a ver No, 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 no Me acaba de aparecer Como un portal en el cielo ¿Qué rayos se da? Un portal en el cielo No sé Una especie de agujero negro Órale Do you know all the way? No, no. Does not sound like a fun When the first resp of wind Brushed across the land Birds that yearned for the sky Had wings But no way to fly ¡Suscríbete al diablo! 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 Sí, Gil, ya vi tu ID Luego te agrego, ¿ok? Grabé el video de eso que vi Ah, ok, ok Excelente Freeze Catch the whip Sí, dame cofres Dame cofres, 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 cofres Gracias, que amables Ok, ah, creo que ya ¿Pero dónde es la prueba? No veo ¿Estará por acá? Acá está, acá está A Könny Great, you're here Did you have a good read-through of the gliding manual? Sounds like it was a re- The gliding manual is soup Really? Cool story Some of them I like My fe- Apparently if you p- No, not that story Pime on my- Uh, what? Let me take a look Ah, oops, sorry I put both books in the same pile It must have- ¿Estoy solo? ¿Por qué ella me... ¿En dónde? ¿En tu casa o cómo? Tengo miedo. Vamos a ver qué tal nos va. No, 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 no. No puede ser. Maldición. No, no, no. No puede, no puede. Ah, maldición, falle. Me voy a atacar. En mi cuarto no me gusta salzarla y si me lleva el coco. Hola, René, coma. Estoy muerto. Hola, René. Nivel 12 voy. Ay, no. Yo apenas ahorita estoy en el nivel 9. Es que... Vamos a ver cómo... A ver... Ay, es que ¿por qué? Ay, no manches, ¿qué es? No, no, no. Como hay que... Ay, no. Ah, ambos. Bueno, pues Hasta aquí el directo Pues llegamos a ser nivel 9 Y pues nos quedamos aquí En la prueba de vuelo A ver que onda Estuve en un stream de una amiga Por más de 12 horas Jugando yo fuera de stream Me aviento casi el día completo Es por vicio como ahora Y pues hasta aquí Hasta aquí llegamos Y pues Para el siguiente Le avanzas más aquí Que en Warframe Este Y pues Ya mañana vamos a subir Downless Miércoles Downless Jueves Downless El viernes nuevamente Vamos a darle aquí al Al Genshin Sábado Fortnite Y el domingo otra vez Genshin Así es que muchas gracias a todos Gracias a Yammer A Dark A Acero A René A Londrita A Isa A Malian A Kiki Pesh Este a Lois Pues a todos Muchos Muchos thanks Pues gracias a Kiki Pesh Por su donación Y pues Muchas gracias A todos Y pues espero Se la hayan pasado muy bien Y pues Seguiremos con el Genshin Impact Cuídate Un gusto Igualmente Nos vemos Pórtense bien Chau chau Chau